Hugo de Cuco, estamos contigo. Espero que hoy te manches la remera y hagas algo de ser, porque lo de ayer fue vergonzoso. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida Carla, bienvenida también a Ángela y a todos los amigos del país. Aquí estamos. Comenzó el verano, estalló el verano, pero todo es más solo que Kung Fu, porque no hay nadie en la playa. El día está, sí, el día está feo. Pero bueno, la realidad es que el día está muy feo. El día está muy feo, el día está complicado, es un día muy nublado, muy ventoso. Es más, uno mira hacia el horizonte y se ven muy negras las nubes. Creo que por la tarde va a estar lloviendo. Aquí cerquita, a mi derecha, tengo las vilas de kitesurf que estaremos practicando y estaremos intentando realizar. Me dijeron que no es peligroso, me dijeron que no pasa nada, me dijeron que me anime. Bueno, yo me animo, por supuesto que me animo, pero lo hemos planteado para el final del programa. Así, no se me ensucia la ropa. Ustedes saben que soy muy felices. ¡Ay, Dios mío! Y es así, chicas, es así. No, no, no lo disimulo aparte, me encanta. Las vi, las veo muy lindas, las quiero saludar porque las vi muy lindas a las dos. Gracias. Las vi muy lindas a las dos. Igualmente. Bueno, estamos en Costa del Este, estamos en Costa del Este. Es uno de los lugares que más ha crecido en los últimos años de aquí, de este lugar. Y es uno de los lugares más maravillosos que tiene porque mezcla el mar con el bosque. Se puede ver desde que uno ingresa, ahí está el momento en que ingresaba nuestro móvil a este lugar, a Costa del Este. Y es un lugar que, bueno, por supuesto, forma parte del Partido de la Costa. Limita con Mar del Tuyú al norte y con aguas verdes al sur. Cuenta con 700 habitantes permanentes durante todo el año. Hay cabalgatas, hay caballos, se pueden ver. Este balneario fue fundado en el año 66, cuando todavía era un lugar desértico. Los fundadores fueron Fidel Zavalo y Emilio Doura. Y el objetivo fue mezclar el bosque con los médanos que había. Bueno, entre otros atractivos, se puede ver una estatua de Cristo que veíamos ahí realizada en mármol por el pintor y el jultor Raúl Podestá, que representa a Jesucristo crucificado con María Magdalena a sus pies. Se plantaron diversos tipos de especies, arborias muchísimas como tamariscos y acacias. Y también, por supuesto, un montón de pinos. A esta playa se la conoce como la playa del millón de pinos. Y ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años, fundamentalmente en la parte céntrica. Hay un montón de restaurantes, hay un montón de ofertas gastronómicas. Y hay un montón de actividades que se pueden hacer durante todo el año. No solamente sigue en el verano. Lógicamente, en el verano crece, pero no solamente el crecimiento es en el verano. También se pueden hacer un montón de actividades durante todo el año. Más allá del frío, aquí casi toda la gente, o más de la mitad, tiene ya gas natural. Por lo cual, hace que el invierno sea bastante menos duro que lo habitual. Bueno, 80 metros llega a tener esta playa, esta gran playa ancha que tenemos aquí durante la baja mar. Crece un poquito, llega casi casi hasta las carpas. No hay tantas carpas, pero es una playa para visitar. En pareja, como decía Carla, por ahí se diferencia de eso. Porque la mayoría de esta región, de esta zona, son playas familiares. Y en este caso, bueno, cambia un poco porque por ahí esto se podría llegar a decir que es una playa un poco más para venir en pareja, pero también se puede venir en familia. Tenemos un día preparado con muchas cosas. Vamos a tener una comida típica de aquí. Ustedes saben que en verano se come mucho más liviano o mucho menos informal. A ver, ¿qué comida típica, Hugo? ¿Cuál es la comida típica de Costa L? Hoy más que comida típica, lo que tenemos es una comida tradicional de verano. Ustedes saben que en el verano mucho de la gente no es amiga de ponerse a cocinar. Y hay una picada. A mí me pasa todas las templadas. Una gran picada con variedad de... A mí me pasa en todas las estaciones. A mí me digo que también, pero bueno, ponele. Bueno, Dios querido. Ya la mujer no cocina más, estamos perdidos. Hace rato, Hugo, gracias. No, no, alguna señora sí. Está perdido. Por suerte para sus familias. Claro, pero son cada vez más los hombres que cocinan y cada vez más ricos son los hombres para... Sí, para la alegría de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces picada hoy. Son cada vez más los hombres que hacen más cosas, pero bueno, así es la vida. Está muy bien. Hoy tenemos una picada realmente espectacular. Qué rico, la picada es lo más. Una picada. Es lo más rico. Va a haber un poco de variedad, pero también vamos a tener cosas de mariscos y de aquí el mar, ¿no? Por lo menos así me habían dicho. Vamos a tener, por supuesto, el kitesurf. Vamos a estar hablando de lo que ayer había quedado pendiente. Esta organización de surf, surf rider, que se encarga de limpiar las playas para que las playas se mantengan realmente muy lindas. Y también estaremos hablando del polo industrial. ¿Qué significa en esta región el polo industrial que tanto ha crecido en los últimos años? Tenemos un día con muchísimo optimismo. La temperatura no es muy elevada. Apenas se alcanza los 24 grados. Hay mucho viento. Cerca del mar todavía parece un poco más fresco. De la gripe estoy bien para los que preguntaron. Me mantengo bien el cambio de clima. Me ha liquidado el fin de semana. Me encantan ser mucho. Una mami que le dé unos abrazos. De Cuco quiero decirte que vos no tenés reemplazo. Así que todos nosotros acá nos vamos rotando. Un día viene uno, un día vienen dos. Nosotros es bárbaro. Lo hacemos re bien. Soy el único. Vos sos el único de Cuco. El único. Yo soy Sarmiento. Soy Sarmiento. Vos no te podés enfermar. No podés enfermar. No voy a faltar jamás. Al refrío decirle que venga en 2014. Que vuelva en 2014. Así que la producción quédese tranquila, que no hay problema. No voy a faltar nunca enfermo. Siempre estaré aquí presente. Para todos ustedes. Así nos hace quedar bien para todos. Bienvenidos a todos estos vivos en Argentina. Y los ramos recorriendo la AIA. Aquí estamos con todos ustedes. Esto es Costa del Este. Para todo el país. Regresamos cuando quieran. Aquí estamos. Hasta luego.